Y ahora para corazones románticos una dulce historia de amor Un departamento en un cuarto piso Pleno centro de la ciudad Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones Hace algunas horas nada más Durante su ausencia alguien le ha contado Que su chica no lo esperó Y desde ese día Yo ni solo ansía Vengarse de esa traición Junto a su ventana Mirando la calle Johnny espera verla llegar Rogando por dentro Que no sea cierto Lo que le vinieron a contar Cruzan por su mente Llena de recuerdos Todas esas horas de ayer Ella entre sus brazos Diciendo te quiero Y nunca te olvidaré Ya llegó el momento de cobrar su deuda Ella es la que acaba de entrar Por unos instantes Johnny la contempla Johnny la contempla Sin saber por dónde comenzar Él enloquecida Corre hasta sus brazos Con los ojos llenos de amor Y en esa mirada Y en esa mirada Y en esa mirada Yo ni se da cuenta Que nunca lo traicionó En el departamento de aquel cuarto piso En el centro de la ciudad Se oye nuevamente Una melodía De felicidad Se oye nuevamente Una melodía De amor y felicidad Y en esa mirada ¡Yay!